Bajo el lema no a la condescendencia Tú te puedes estar preguntando ¿Qué le pasa a esta chica? Inés conquista las redes sociales contando cómo es su día a día con parálisis cerebral Yo pensé, si la gente pone su vida en el internet yo también quiero ¿Por qué? ¿Por qué no? Con naturalidad y con mucho humor Te preguntarás, ¿tú estás viendo lo que haces? Claramente no Esta joven tinarfeña quiere visibilizar a las personas con diversidad funcional Introducir a nivel social lo que son los distintos tipos de discapacidad y pues cómo me gustaría o cómo pienso yo que a nuestro colectivo le gustaría que se dirijan a nosotros En sus redes deja claro que comentarios como eres una campeona A la próxima persona que me llame campeona la apuñalo Consiguen el efecto contrario que buscan Hay cositas que hay que matizar de cara a que todos estemos lo más a gusto posible Porque como nos explica Inés estas frases pueden llegar a ser dañinas aunque partan de buena fe Lo que quiero hacer ver es que no no sé por qué me lo digan ni a mí ni a nadie Ahora trabaja como logopeda en un centro de Madrid aunque ella sueña con ser modelo y artista Yo me he dado cuenta de que me gustan mucho las cámaras y los focos a mi persona porque yo nací payasa, creo Y de hecho ya ha pedido a las agencias de modelos una oportunidad